No, 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 me gustes el trasero, a la gente se le abre la cara, ahí está ¿Tú qué me dices, ovejita? ¿Qué me dices, eh? Yo me voy un poco a la mierda, déjame en paz Muy bien, saqué un nuevo video, soy Maxi264, estamos aquí con el superviviente de Minecraft Estamos aquí con un nuevo episodio, ¿y qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es los primeros cultivos ¿Mirás, en serio? Sí Bien, a ver, agarra Soy estúpido, imbécil, perdido, que no me traigo ni una pala A ver, subimos, digamos, un segundo Ya que estamos, voy a mostrarles las remodelaciones que hice a mi casa Ya que he cambiado unas cosas ¿Vean qué cosas, Maxi? Bien, esto, esto es lo único que agregue No es gran cosa, pero es algo Bien, la pala, para eso necesitaremos hierro Un poco de hierro, palo no tengo, así que Estaría uno, dos Listo, con eso estaría Vamos a la mesita de castigo Y hacemos unos palos Oye, que imbécil, que imbécil Ahí, y ahí Hacemos una pala Vamos a poner el lugar de las hadas Ya que de momento no las vamos a usar Y guardamos esto en el cofre Bien Preguntaban Mi primo, Juliánce Blancos Introventures Es el nombre de su cuenta de YouTube Pueden ir a pasar por el canal Que prontamente, seguramente ya está Suben videos Y son muy buenos de Black Ops 2 ¿Y por qué no subo eso, Maxi? Porque yo no tengo Para jugarlo, ninguna consola que reproduzca ese juego También muerta como el 9, pero bueno Me gustaba si esta espada es de Lápiz Lazuli Y no, no, no Esta espada Esta misma Que estoy acá Ven, esta espada No es de Lápiz Lazuli Es de Sarlithes Ven, Sarlithes World Que tiene 3123 usos Mucho más que una espada común y corriente Bien Entonces, cultivos Ah, eso es Copper, ¿no? No es Reston Si hay Copper Por un momento pensé que era Reston Bien Agarramos la palita Y vamos a empezar a Sacar tierra Bien Sacamos tierra Los cultivos van a ser importantes ¿Por qué? Porque con los cultivos Te vas a tener dos cosas muy importantes ¿Cuáles son? Primero Vamos a tener Pan Una de las fuentes que más comida te dan Por lo menos en mi parecer Te llenan bastantes muslos Segundo Vale, hay 3 razones ahora que pienso Bueno, la primera 3 razones son La primera dijimos que era Eh El pan La segunda es que voy a tener un lindo jardíncito Al lado de mi casita Y la tercera razón Por lo menos en mi parecer Que es porque quiero hacer un cultivos Es Para el siguiente paso que tenemos que hacer Que es Hacer una granjita Una granja Una granja Yo digo granjita porque soy idiota Una granja Entonces Con el trigo La zanahoria Las semillas Hacemos que se reproduzcan los animales Y con eso Obtenemos Lana Carne Y tenemos Naranja Básicamente Así que Por eso creo Necesario Un poco necesario Hacer ahora mismo cultivos Bien Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tapear Acá Tapeamos 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 Esto fue cosa Hoy Dios Voy a ver si hoy o mañana grabo el video de Slender Juego clásico Lo iba a subir ayer Pero Se me tildó todo el video Eso antes se escuchaba el audio La imagen se había tildado Así que dije No Esto no No voy a subir esto Y por eso no ha habido video Prometido Vamos a quitar toda esta harina Bien Bien Bueno Creo que está todo bien ¿No? ¿Tú qué me dices oveja? ¿Está todo bien? Si Maxi Si Venta me deja romper los huevos Ok Está bien Está bien Está bien Esta zona de cultivos ¿No? Si Vete a la mier Que te den Que te den ¿Tú qué me dices bonita? A ver No 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 Me mostré el trasero A la gente se le abre la cara Ahí está ¿Tú qué me dices ovejita? ¿Qué me dices? Yo me voy un poco a la mier Déjame en paz Ay Pero está re mal Las ovejacitas Tú estás loco Que hablas con una oveja Que ni siquiera te habla Eh Mejor la mandamos Antes de que Me siga insultando Y diga mentiras Bien Ahora Olviden eso Olviden eso Ahora Si Creo que acá estará bien Vamos a poner Una franja acá Podría usar el Willcraft Pero no lo sé usar Va a ser un sistema de regadivos Pero No me lo sé usar el Willcraft Voy a quitar esto Que no me gusta como queda Esta piedra Esta piedra Aquí estamos Y la ha reemplazado Por tierra Con frisador Ahí está Bien A ver Bien Seguimos cavando Uno más Perfecto Y vamos a hacer Otra franja Más No Si Antes Hacemos esto Porque va a quedar Descubierto el agua Y se me va a hacer un kilómetro Vamos a topear esto Vamos a topear esto Ya se está haciendo de noche Vamos A casita Ator mío Ator mío Ahí está Qué muerte más absurda Ahora que me acuerdo La de ayer El otro capítulo El capítulo pasado si no vieron se los dejaré en la descripción ¿qué pasó? o en una pequeña notación para ir también se lo dejó ¿qué pasó? lo que pasó fue que terminé el video saludé y me caí de la casa me caí y me morí y perdí 22 niveles de experiencia bien, perfecto ya ese día ¿por qué no aparecen enemigos? ¿en Facebook? por razón fue un fácil para no perder tanto ¡no! ay, qué feo, ¿no? mejor voy a poner unas maderas ahí a los costados para no caerme creo que será la voz prudente ahí está en mi cabita, ¿no? sí ¿en serio? dos veces me caí así se viene el salto ah, no creo, pero ya uso más tierra me gustan mis cosas recogemos no importa, herreros herreros errores hay un millón bien ahora lo que vamos a hacer es meter más tierra ay, Dios bien perfecto acá hay una cosa mía no sé qué hay, pero lo agarro agarro la piedra si bien, nos ponemos la armadura y ponemos el pico a mano el balde agua también bien ahí está bueno, dejamos acá gracias a todos gracias a todos y adiós gracias a todos Gracias.